Bienvenidos, esto es El Animalero Hoy hablaremos sobre un ejemplar muy bonito Es un ave bastante grande, aproximadamente 50 centímetros Y es la Cacatúa Como sabemos, hay 21 especies en todo el mundo Y de la cual la especie que tenemos aquí de Cacatúa Es la Cacatúa Galerita Y de esta especie de Cacatúa que es Galerita Hay 5 subespecies todavía Llevan a oscilar el tamaño de aproximadamente 50 centímetros Y unos 200 gramos de peso Es un ave bastante, bastante juguetona Y por lo cual no está recomendado para todo tipo de personas Ya que esta ave absorbe todo el tiempo que nosotros vamos a tener En sí hay un dicho que se dice entre las personas que manejan aves De que nadie jamás está preparado para una Cacatúa Ya que estas aves son bastante destructoras Aparte de destructoras son bastante ruidosas Así que si queremos tener una Cacatúa como mascota Tenemos que darle mucho tiempo y educarla muy bien Porque este tipo de aves es bastante, bastante ruidoso La característica base en sí de distinguir una Cacatúa es fácil Porque tiene su penacho que la distingue como Cacatúa En sí esta especie tiene el pico mediano Tiene su penacho color amarillo Y patas negro grisesco Y debajo de sus alas tiene pigmentos amarillos también Y tiene sus chapitas Lo único de emojis sexual que se logra ver en esta especie Este tipo de ojos Cuando es macho tiene un color oscuro y negro en sus ojos Mientras que si es séfora tiene el color de ojos un poco café claro Y el tiempo que los incuban son 30 días Después de los 30 días salen los pichones Y para que los pichones se independicen Tardan 40 días Este tipo de aves gregaria Eso significa que se mantienen en grupos En el momento de la cría Ellos se mantienen en parejas Y la relación con su pareja es monógana Eso quiere decirte que la especie Solo tiene una pareja de por vida Más o menos La parvada aproximadamente son de 500 individuos Esta ave en Australia hasta ha sido catalogada como una plaga Ya que ellos se comen los cultivos de las personas Y cabe recalcar que nuestro amigo Cuco Es bastante, bastante molestó Él le gusta la atención Y cuando uno no le da atención Él la busca Así es el tipo de cacatúa La cacatúa vuelvo a recalcar de que le necesita Y amerita bastante, bastante atención La longevidad de vida de esta ave es de 20 a 40 años O si la entre eso De la cacatúa galerita Esta es la cacatúa galba Que ya vive de 40 a 60 años Muchos preguntan sobre las aves cuando las quieren adquirir Que tan delicado, que tan resistente es a las temperaturas Ya que hay aves que se mueren muy rápido por ese sentido Este tipo de ave tiene esa localidad Que resiste hasta los 5 grados centígrados Así que para ellos el prima no es casi un problema Y cabe recalcar que tenemos que tener cuidado Con el tipo de alimentación que le damos Ya que la mayoría de semillas De las que se sacan aceites Son leninas para su vida Hay que darles una dieta variada De frutas, verduras y semillas Más que todo productos secos Bueno y esto ha sido todo por el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo disfruté compartiendo Con nuestro amigo Cuco y sus amigos Tener una cacatúa es una experiencia única Lo único que sí tenemos que estar bastante preparados En el sentido de darle atención Y poder educarlos Poder darles el tiempo de una buena educación Ya que son animales con bastante potencial Y muy inteligentes Cualquier pregunta que quieran O que no pude responder O que no di en este video Pueden tirar los comentarios Que con gusto les voy a estar respondiendo Sobre esta hermosa especie Y quiero agradecer a todas las personas Que aún siguen viendo los videos Y pedir perdón por el retraso De casi dos meses o un mes Pero veo de no haber subido videos Pero ahora espero subir videos más recientes Y hay un saludo especial Para Angie de parte de Justin de Colombia Angie no te conozco ni sé quién eres Pero solo sé que le encantas a ese chico Así que felicidades No olviden suscribirse Darle like Y hasta la próxima Ahora Y hasta la próxima Disculpete Gracias.